Le daría besos a tu voz Le daría besos a tu voz Dejaría que me envuelva y me proteja Con su calor le daría besos a tu voz Si pudiera yo tocar tu voz Si pudiera yo tocar tu voz La entrelazaría en mi pelo como cintas de color Si pudiera yo tocar tu voz A veces pienso que me mandaron a tu voz Para que un día tu voz se junte con la mía ¿Cómo no puedo tener tu voz? ¿Cómo no puedo tener tu voz? Me conformo con guardarte en mis oídos ¿Y en mi corazón cómo no puedo tener tu voz? A veces pienso que me mandaron a tu voz Para que un día tu voz se junte con la mía Pienso que me mandaron a tu voz Para que un día tu voz se junte con la mía Tu voz se junte con la mía Se junte con la mía Tu voz se junte con la mía Tu voz Tu voz se junte con la mía Tu voz se junte con la mía